Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo Serrero y estamos aquí de vuelta con Spiro, el dragón 3 y el año del dragón Lo primero que vamos a hacer en este video es completar esta nueva zona, que es en la que nos encontramos, que no es otro lugar que el lago del atardecer al 100%, así que vamos al lío, vamos a darlo todo Y aquí hay muchas cosas super interesantes que hacer y conseguir, así que vamos a explorar toda esta nueva zona, en primer lugar para conseguir también de paso el trofeo de liberar a Benly, el yeti que nos va a hacer falta para conseguir todo lo que nos faltaba del primer mundo Y así tener un poquito más de cosas hechas, Benly se encuentra concretamente, vale, por aquí abajo, hay que venir, vale Y lo que vamos a hacer en primer lugar es, a ver, con todo esto accedemos a la zona de aquí, pero en esta nueva torre, vale, aquí hay un montón de zonas submarinas, ya os lo digo, es un mundo muy chulo, muy divertido Pero vais a ver que aquí predomina el tema de estar debajo del agua en cada uno de los lugares Así que hay que buscar el acceso a la torre, que más o menos está por aquí, venimos, vale, nos vemos esta cosita de aquí y vamos a por Benly, vale, que se encuentra aquí Vamos a dejarnos a Benly para luego, para coger ahora todo y luego ya volvemos a liberarlo para terminar el vídeo Pero primero cogemos ya lo de aquí para saber que solo nos falta liberarlo Volvemos de nuevo hacia aquí abajo y ya sabéis, vamos a venir a romper todas las botellas que se encuentran repartidas por el nivel Ya, vale, venimos por aquí, más botellitas La verdad que está bastante, bastante chulo esta parte Vale, venimos por aquí y vamos cogiendo cada una de las moneditas y las botellas Sobre todo las botellas que hay que ir rompiéndolas, ya lo sabéis Importante no dejarnos esta que está medio oculta Vamos a el lío, oh yeah La verdad que es que es lo que digo, es un juego que se disfruta, pero vamos, de principio a fin Está muy bien, muy divertido Y esta parte del buceo, pues es un nivel que queda bastante, bastante guay también Así que se agradece bastante Vamos a venir por aquí Wow Esto se puede romper, vale Roto está Y aquí tenemos uno de los huevos de dragón ocultos en el nivel A ver, vamos a ver si me consigo colocar bien delante Aquí, pues ¡Estubi! Vamos a ver que huevecito ¡Eh, eh, eh! Que se nos va ¡Eh! ¿Cómo te has caído? Si estás nadando, tío Bueno, la física aquí le ha dado un poco igual al juego, por lo que he visto Pero oye, no pasa nada No pasa nada Nada de nada de nada Vale Ahora lo primero que tenemos que hacer es meternos en la boca de esta ballena Ahí está Nos dejamos tragar Ahí Y abrimos este huevo ¡Jona! Esto me acuerdo que Yo tenía miedo la primera vez que jugué al juego en Play 1 Pensaba que la ballena me iba a comer Madre mía, que recuerdos, que recuerdazos Y bueno, esto pinta bastante, bastante bien Pero vamos a salir fuera A ver, por aquí voy a venir por el lateral Y ahora lo que voy a hacer es Meterme A ver, por aquí no hay nada, ¿no? A ver, todo esto ya está, creo A ver Aquí arriba me pareció que había gemas, ¿no? ¿No? Aquí, vale Vale, aquí hay otra Gracias, Sparks Y parece que las otras se encuentran arriba, ¿no? A ver Vale Vale, pues hay que venir por aquí A ver A ver Por aquí ya he venido también, ¿no? Dentro de la parte esta, vale Pues tenemos que dar la vuelta Y venir por aquí Vamos al lío Muy bien Venimos aquí, ya sabéis Y de aquí vamos a poder Venir hacia aquí para trepar Y subir arriba Y subir arriba Allá vamos Perfecto Aquí es donde encontraremos más adelante, ¿vale? El nivel secreto de aquí de Sparks Cuando ya hayamos completado el siguiente jefe Y volvamos aquí, ¿vale? Ya sabéis Ya sabéis que todo esto lo iremos haciendo en la guía Así que no os preocupéis Pero ahora venimos por aquí Y cogemos este huevo oculto ¡Hana! Montana ¡Ja, ja! ¡Oh! Pues, pues sabe Unos buenos movimientos de baile ¡Perfecto! Vale, pues con esto Un nuevo dragoncito aquí Que se une a nuestro Club Y ahora vamos a venir por aquí A esta zona de Este lateral Para seguir consiguiendo moneditas Y demás Aquí tenemos un buen sitio Para recuperar vida o Sparks Así que yo os lo dijo Apuntadito Venimos por aquí ¡Hola de nuevo, Spyro! Este poder puede hacerte invencible Pero solo unos segundos Úsalo para atravesar Las erupciones de fuego Encontrarás un huevo Si lo consigues Vale Eh, me he liado Me lo he liado bien A ver O sea, que me he caído Y le acabo de hacer Bastante parte A ver, a ver Vamos allá Hay que hacer bien el salto Y ya está Pero estaba hablando con Shoui Y me emocionó demasiado A ver Muy bien Venimos por aquí Saltamos Y aquí está El dragoncito Y Las joyas Vamos a ver Qué pasa ahora ¡Pak! Muy bien Nuevo dragón liberado Y ahora de aquí Tenemos que llegar A este lateral Así que venimos Saltamos Cogemos la vida Y usamos aquí El interruptor Con el cabezazo Bien Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Vale Por aquí hay algo más A ver Vamos a ver Sparks nos dice Que hacia arriba Así que vamos hacia arriba Nosotros A tope Vale Aquí está la parte de arriba Tenemos más gemitas Vamos a cogerlas todas Y aquí hay otro huevo Ted Mosby El de ¿Cómo conocemos a nuestra madre? ¡Oh! Este está guapo Está muy guapo Vale Ya tenemos los cinco huevos Y a ver hacia dónde Sparks nos indica Vale Vale Creo que es por aquí ¿No? Si mal no recuerdo Aquí vale Vale Uno Y ahí está Todo conseguido Perfecto Y ahora ya sabéis Con el nivel completado Al cien por cien Lo que vamos a hacer es Ir hacia la zona Donde se encuentra Eh Pedazo guapada Lo de la ranita Venimos por aquí Nos vamos hacia arriba Ahí estamos Y vamos a hablar Con Tricachón A ver cuánto nos pide Esta vez La hechicera tiene un verdadero trofeo Se necesitaron dos docenas de Rinox Para atrapar a esta estúpida bola de pelo Así que como te imaginarás Su liberación va a ser cara Mil gemas Pues ahí van ¿De dónde has sacado todo este dinero, Spyro? Ahí tenemos el trofeo Porque por el suelo tirado Desde luego que no está Oh sí Bah ¿Qué más da? Ahora es mío En fin Belly El refrescante aliento de libertad Con la humildad de un gorrión herido Me arrodillo ante mi noble libertador Bueno, no ha sido nada, colega Sí Después de todo Fui yo quien te liberó Eres un osucho descarado Avaricioso Farsante Y malvado Espera un segundo ¿Quieres otro más? Toma poco Te lo ruego Hazme el enorme honor De venir a visitarme En un futuro próximo Sí, claro Pues nada Benly Desbloqueado Pues ya sabéis lo que toca En el próximo vídeo Toca entrar aquí En el puesto de Benly Y completarlo Al cien por cien Igual que hemos hecho Con este tercer mundo De Spyro El dragón El año del dragón Así que ya sabéis Soy Josh Herrero Es para mí un placer Traeros estos vídeos Y como siempre lo digo Pasadlo en grande Y disfrutad de la vida Y ya sabéis Aporread fuerte El botón de like Para que vea Que os está gustando Esta vídeo guía Del juegazo Que tenemos aquí en mente De la Reinice Trilogy Y nada más que decir Simplemente de verdad Si os ha gustado Muy fuerte El botón de like Si os gusta el contenido Del canal Podéis suscribiros Para estar al tanto De todas las novedades Y sobre todo En comentarios Os leo Con vuestras opiniones Y quiero que me digáis Hasta ahora De los personajes Que hemos ido desbloqueando Cuál es vuestro favorito En el próximo nivel Podremos ver a Bentley En acción Y ya os digo Que no os va a dejar No os va a dejar Yo creo que muy confusos Porque mola un montón Así que Sin más que decir Es el momento de despedirnos Hasta la próxima Yo con Sparks Me lo aspiro Adiós Chau Chau